Tres tíos bien de precio y ¿qué? Y le quitan a su portero y ¿qué? No sé. No, 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 si se mueven los porteros, sí. Doble check, doble check hecho, ¿no? Ha llegado, ¿no? Ha llegado ya la... No, ahí ya no está, gente. Ahora mismo los bullers no tienen pasta. La cláusula. Vale. Bueno, nuestro primer jugador ya sabemos cuál es. Hace días, o sea, que tampoco... ¿Dónde está lo de Ruggeri? Estaba intentando, Juvenal, pensar en hablar con un portero. Yo creo que Ruggeri lo tenemos claro. ¿Dónde crees que acaba Cichero? Se quedan troncos. ¿Crees que Ian irá por cinos? No. No. No, 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 no. Edgar banea, porfa. Eh... No, no, no.